Bueno, parados, han estado contratados y han estado cobrando. Pero porque en circunstancias, claro, no estaban las cosas para poder ejercer el trabajo porque necesitaban una preparación y unos sitios donde cambiarse, pero la gente se ha tenido que desplazar y ha tenido que hacer sus trabajos. No ha sido un trabajo, vamos a decir, continuo de tener que estar limpiando, pero han estado en su desplazamiento de trabajo. Va con retraso, vamos a intentar que en los próximos años esto se haga con más celeridad y se puedan empezar a trabajar en mayo sin tener los inconvenientes que ha habido a la hora de estas contrataciones, que no ha sido culpa ni culpa de nadie, sino han sido cosas que se han llegado a retrasar porque la subvención de la Junta también te las da con tiempo justo, pero vamos a seguir trabajando. Hemos podido sacar adelante este gran trabajo y espero que en próximos años los pequeños problemas que ha habido se puedan solucionar por parte de todas las partes que entren en ello.